Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast, mi nombre Miguel Payares, hoy estamos también transmitiendo en vivo, este podcast se está grabando y ustedes nos escuchan a través de Spotify, tal vez de Apple Podcast, bueno, en vivo estamos en distintas redes, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Talk One nos replica y le doy la más cordial bienvenida esta tarde a Mónica López, ella es subdirectora de Alianzas Comerciales y Accesos Digitales de Seguro Sura, ¿cómo estamos Mónica? Muy buena tarde. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darnos de tu tiempo. Mónica, ¿qué está pasando en Sura? Hay una digitalización, platícanos por favor si nos puedes dar una introducción, ¿quién es esta compañía Sura? Yo tengo algunos datos, una cartera de un millón de clientes ofrece sus servicios a través de una red de veinticinco sucortales, dos mil quinientos agentes, una compañía multisolución, ¿qué hacen ustedes? ¿de dónde vienen? ¿de qué país? ¿nos puedes dar primero un contexto, por favor? Claro que sí Miguel, nosotros somos una compañía que tiene su matriz en Medellín, Colombia, somos parte de Grupo Sura, Grupo Grupo Sura es una empresa que tiene cinco diversas, cinco divisiones del negocio, entre las cuales está la parte de seguros, y como seguros lo que estamos buscando es poder llegar a más personas, asegurarnos que todas estas personas puedan tener acceso a los seguros y por eso es que estamos ahorita en todo el proceso de digitalización, que bueno, digo ahorita, pero realmente llevamos cerca de tres años buscando que todos nuestros procesos sean digitales, buscando tener esta unicanalidad que estamos buscando, y pues la compañía es una empresa multisolución, quiere decir que manejamos todos los ramos de seguros, multiplataforma, estamos buscando llegar a través de cualquier medio a que puedan contratar un seguro de forma fácil y sencilla. Sin duda son una de las principales empresas que está dentro de nuestra mente cuando hablamos de seguros, pero ahora háblame por favor de datos, datos duros sobre este tema de digitalización, ¿cuáles son las áreas, cuáles son los sectores y qué indicadores se están moviendo a través de esta digitalización? Claro que sí, mira, tenemos actualmente ya seis de nuestras soluciones, nosotros les llamamos a los productos tradicionales de seguros, les llamamos soluciones, entonces tenemos ya seis, seis disponibles de forma digital y los procesos en los que estamos iniciando es la cotización, después de emisión y hasta el pago de la póliza para que en menos de cinco, cinco o seis minutos tú puedas tener una póliza contratada. Y vamos más allá de la solución típica que es el seguro de auto para Asura, es la solución de movilidad, vamos más allá, ya tenemos solución de vida, ya tenemos solución de gastos médicos mayores, que vida se llama Plan Vive y gastos médicos se llama Al Azul, en las que ya hacemos la cotización digital, tenemos firmas digitales y estamos buscando, te digo, que la contratación sea muy sencilla. Hemos hecho muchos estudios de toda la experiencia del usuario, que es lo que estamos buscando que para el usuario sea muy intuitivo, pero obviamente no dejamos de lado nuestro gran canal que son los agentes de seguros, ellos también tienen ya una plataforma digital para que a la misma velocidad que un usuario puede contratar directo con Sura, el agente lo pueda hacer, haciendo su labor de asesoría. Esto es en esta primera fase, ¿qué sigue? Pues sigue el resto del proceso en la parte de siniestros, que ya hay unas partes, hay unas partes del proceso automatizado, en el que cierto monto de daño, ya no tienes que venir a la aseguradora, ni siquiera esperar al ajustador, ya simplemente en línea puedes mandar tus documentos, tus fotos, y con eso queda documentado el siniestro, igual para la parte de hogar. Entonces vamos como que desde el inicio, que es la cotización, el inicio de la relación con segurosura, hasta la parte del siniestro. En el medio tenemos los endosos, el pago, cambios de formas de pago, como yo me voy a comunicar con el usuario en la forma que el usuario lo quiera, si quiere digital, pues digital, si quiere por WhatsApp, por WhatsApp, si quiere la forma tradicional, por teléfono, por teléfono, y por supuesto que si quiere acudir a nuestras instalaciones también, es básicamente facilitarle la comunicación que tienen con la aseguradora, y hacerlo muy sencillo. ¿Cuáles son estos medios en donde las personas pueden revisar la información o hacer la cotización? Puede ser la computadora, puede ser el celular, y yo te diría también, Mónica, creo que actualmente con todo este tema de la pandemia, las personas estamos buscando eficientar tiempos, hacerlo todo de manera digital, pero esto también requiere inversiones, requiere un tiempo. Me dices que ya desde hace tres años están trabajando, ¿hay cifras de inversiones? ¿Están destinando un equipo a este tipo de actividades? Platícame un poco de manera interna cómo se vive. Claro, internamente hicimos un cambio de mentalidad. No podíamos basarnos en lo tradicional, ni siquiera las soluciones que nacieron tenían que ser de las tradicionales. Nosotros tenemos una premisa y que se vive a lo largo de todas las áreas de la compañía, que es, ¿qué tiene que tener una solución para que nazca digital? Y ahí estamos hablando de conceptos de cómo voy a estandarizar, pero cubriendo lo que se tiene que cubrir, cómo voy a hacer un proceso de siniestro estándar para que la persona lo pueda digitalizar. Y por eso te digo que es un cambio transversal a lo largo de toda la compañía, a lo largo de cómo nos comunicamos y cómo vemos las cosas. Entonces, el área de tecnología tiene todo un equipo. Sí se hizo una inversión en unas plataformas. Tenemos aliados que nos empiezan a ayudar a lograr esto. Y para darte una cifra, pues desde el 2020 que en julio lanzamos nuestra primera solución, que fue la de movilidad, al día de hoy ya tenemos 28 mil pólizas contratadas de esta forma. Los medios de contratación, como sabemos que lo más usual ahorita es el smartphone, las plataformas tanto para el cliente final como para nuestros agentes de seguros son completamente responsivas, quiere decir que se crearon para que pueda funcionar perfectamente bien en un smartphone, que funcione en un iPad, que funcione en una tablet, que funcione en una computadora, cualquier sistema operativo, o sea, cualquier actualización que haya, están preparadas las plataformas para esto. Y no únicamente la cotización. A veces nos quedamos en la parte de cotización y dices, bueno, ya dejé toda mi información y voy a esperar que alguien se comunique conmigo por correo o por teléfono para ver qué va a pasar. Por ahí pueden pasar cinco días en lo que, pues, recorre las áreas de la aseguradora para que se cotice, revise las solicitudes el doctor, ver si necesitamos estudios. No. Esto ya se hizo de tal forma que conforme tú vas avanzando en el proceso, tenemos unos cuestionarios médicos que recogen toda esa inteligencia artificial que se tuvo que tener para la tarifa para que lo puedas concluir en ese momento. Entonces, tú estás en tu celular, ahí lo quieres hacer, la firma se hace en el celular, el pago se puede hacer en el celular. Entonces, la verdad es que ya está como muy amigable todo el proceso de contratación. Este, que te digo, ahora, estamos con el proceso de siniestros, nos soñamos que, pues, poder pagar rapidísimo un siniestro o poderle resolver al asegurado, este, en el momento del siniestro, pero de la forma digital. O sea, de la misma forma como tú reportas un siniestro, tú reportas hoy un siniestro por teléfono, que lo puedas hacer en nuestras plataformas, que lo puedas hacer en línea. Y también es importante mencionar que no estamos requiriendo que descarguen una app, que a veces no tenemos capacidad en el teléfono, porque ya tenemos mil apps. Entonces, no es necesario que descargues una app. Entras a la página de Segurosura y ahí lo puedes hacer. O estás comiendo con tu agente de seguros, este, y él en ese momento puede entrar por su celular o por su computadora a hacer la contratación del seguro. Y en ese momento te puede mandar el link al cuestionario para que tú ahí lo llenes, ahí lo firmes. Este, después nos pasamos a la parte del pago. Si tú quieres, pues te puedes mandar un link para que también hagas el pago y este pago ya queda domiciliado en nuestro sistema para que la renovación vaya fluyendo de la forma más sencilla. Y bueno, ay, se me olvidó y que cambié la tarjeta y la aseguradora no sabe y por ahí se me cancela el seguro. Pues no, porque también hay un flujo. Se llaman flujos de comunicación con el cliente en el que nosotros vamos a poder irle recordando de, oye, me está diciendo el banco que no pudimos pagar tu seguro. Aquí está el link, cambia la tarjeta si quieres cambiarla o entra a esta plataforma para ver qué fue lo que pasó o simplemente pues veamos por qué no se logró el pago. Sí tiene que ser un proceso, un flujo completo, un ciclo cerrado para que de verdad esta digitalización se pueda dar por concluida. Entonces, es todas las áreas de la compañía. Te digo, bueno, está tesorería, está toda la parte de cobranzas, toda la parte de operaciones, toda la parte de los canales comerciales. Estamos todos muy comprometidos con esto y es desde que nace hasta que terminas en el siniestro para que la experiencia realmente sea la mejor posible dentro de la digitalización que se está viviendo. una transformación total desde dentro. Lo que me dices, Mónica, pues algo que está pues cambiando totalmente el rostro, las actividades, cómo actúan, cómo son los procesos dentro de Sura. Me llama mucho la atención también esta cifra. 28 mil pólizas contratadas ya en la plataforma. Quiere decir que hay muy buena recepción, quiere decir que las personas si estamos respondiendo a esto. ¿Qué viene hacia adelante? Ustedes son líderes en este tema de digitalización en el mercado. ¿Qué están haciendo? Datos biométricos, firmas electrónicas. Ya me platicabas un poco de las firmas, pero ¿qué viene hacia adelante? Y también, además de la parte hacia adelante de lo que viene, me gustaría ver en este momento, si yo ya tengo contratado algún tipo de servicio, no me queda claro. Ya se está digitalizando gran parte del proceso. Habrá algunos que sí, habrá algunos que no. ¿Cómo está en este momento ya la persona que tiene un seguro? Mira, la persona que ya tiene un seguro hoy está, digamos que sí, esa parte está en desarrollo del cómo yo me voy a comunicar con ese cliente y es lo que estamos ahorita trabajando. Como te decía, tenemos seis soluciones arriba ya digitales completamente. No tenemos tanto la parte de dato biométrico, porque nuestras soluciones ya se analizaron de tal forma que facilitemos esa parte. Cuando tú metes datos biométricos en una contratación, tienes que tener al cliente enfrente para que por ahí ponga la huella, o tome el iris del ojo, o tiene ese tema como que todavía requiere cierta presencialidad. Lo que nosotros hicimos fue garantizar que el cuestionario y la firma digital ya considere ciertos datos, entre ellos algunas partes biométricas para que nosotros podamos tomar la contratación como válida y que al final sea una prueba de que es Mónica la que está aceptando la contratación del seguro. Entonces, toda esa parte ya está. Para el cliente que hoy tiene una póliza con nosotros, tenemos ciertos procesos de siniestros que se llama siniestro estándar, lo que significa que tú puedes entrar a nuestra página, llenar ciertos cuestionarios y de esa forma pasa a un, digamos que a un análisis como de escritorio en el que rápido una persona revisa si procede o no procede, vemos las fotos, vemos las fotos, qué fue lo que sucedió y se da el pago. Ya no necesariamente mandamos un ajustador, ya no necesariamente estamos queriendo nosotros ir a ver qué fue lo que pasó, sino ya logramos como tener esa parte, esa parte automatizada. Nos falta mucho camino y creo que en general al sector asegurador le falta mucho camino por recorrer, pero tiene que partir de un entendimiento de qué es lo que quiere, de qué es lo que de verdad puede gestionar el usuario qué es lo que quiere. No olvidemos que la premisa de Sura es que nosotros estamos buscando que habilitar a más personas que se aseguren de vivir. Entonces esto implica estar en la unicanalidad completamente, cómo el cliente quiera comunicarse con la aseguradora, cómo el cliente en ese momento nos necesite. Nosotros no podemos asumir cómo creemos que nos necesita, sino entenderlo completamente. Entonces ya entendimos como la parte de la contratación, vamos por muy buen camino y ahora tenemos que entender la parte del siniestro, la parte de renovación, la parte de los endosos. Nuestros dos puntos principales es la contratación, que es en el momento que inicias tu relación con Sura y después el momento del siniestro, que pues es el momento de la verdad, ¿no? Es el de ya lo contraté, ahora quiero ver que sea efectivo porque yo ya tuve un riesgo que se materializó. Entonces, pues esos son los dos puntos, los dos puntos que estamos trabajando y en el medio tenemos que garantizar que la cobranza fluya, que la renovación esté y que los endosos sean lo más amigables posibles para que cualquier cambio se pueda llevar a cabo. Pero los dos puntos principales son en los que tenemos ahorita el foco. Y sí, es una transformación completa de toda la compañía. Vamos a dejar los negocios corporativos, gran empresa, esos pues obviamente sabemos que necesitan otro tipo de análisis, pero todo lo que vaya a las personas, a las familias y a las pymes, creemos que hacer, hacérselos más fácil y más accesible es la mejor forma en la que nosotros podemos acercarnos a estos segmentos, que vean que contratar un seguro es fácil, es rápido y tiene garantía de que vamos a cumplir. Perfecto. Antes de despedirte, Mónica, permíteme agradecerle a las personas que estuvieron comentando. Gabriela Medina, que te mandaba saludos. Josefina, Marta, Claudia, que también manda saludos. Abril dice, los buscaré, dice, wow, los buscaré para contratar mi póliza de gastos médicos. Pues ahí están los datos. Ahorita le pregunto también más información a Mónica de dónde buscarlos. Carlita dice, es tiempo de contratar un seguro de manera fácil. Josué Vega, excelente idea el digitalizar los procesos para contratar una póliza. Ahorita, Abril dice, vaya que sí, socorro, plataforma sencilla de utilizar. Y también Ana Claudia dice, fácil acceso. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Algunos ya conocían Seguro Sur, algunos no. Pónganme, por favor, en los comentarios si la conocía, Miguel, no lo conocía. Mónica, te agradecemos este espacio que nos das en tu agenda. Tal vez preguntarte en dónde podemos obtener más información. Pueden entrar directamente a la página de Sura, que es www.segurosura.com.mx. En la primera pantalla, ahí van a poder ver nuestras soluciones. Recuerden, tenemos gastos médicos en dos paquetes, el básico y el plus, completamente digital, se los prometo. Y Plan Vive, que es nuestro nuevo seguro de vida, ese también ya lo pueden contratar. Y no es un seguro de vida sencillito, nada, es un seguro de vida completo, temporal, hasta 25 años, que de verdad estamos buscando que los cubra y también es completamente digital. Mónica López, subdirectora de Alianzas Comerciales y Accesos Digitales de Seguro Sura México. Fue un placer entrevistarte. Que tengas muy buena tarde, Mónica. Abrazo. Gracias, Miguel. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.